Se publicaron las fotos oficiales de la finalización de las filmaciones del drama La Leyenda de la Joyería. El caballo blanco brillante pasa a través del espacio y la perla brillante florece con esplendor. El viaje empresarial está a miles de kilómetros de distancia, así que no esperen conocerse ahora. La leyenda de la joyería está terminada y disfrutaré del paisaje de perlas y jade contigo en el futuro. El estudio de Liu Yuning publicó un huevo. Comienza el duro invierno y se separa temporalmente del calor de la primavera en marzo. El viaje de negocios de los últimos cuatro meses se completó con éxito, gracias a todos los amigos que participaron y prestaron atención a la leyenda de la joyería. Saulusi publicó un huevo. El corazón intrépido siempre esté ahí y está a la altura de la intención original. El Dragon Bot Festival es auspicioso y estaremos esperando el mejor momento.